Cuando soñé contigo Para que la vida me devuelva Tienes que hacer para que vuelvas Tienes que hacer para que vuelvas Tengo que decirte que no siento Tengo que decirte que yo Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Me duele tanto el corazón Me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón Pedirte perdón Tengo una herida que será Tengo una herida con mi amor Quiero pedirte perdón 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 No te vienes a cuenta pero yo te cancés Tienes que irá De todo lo que te cuente Ahora lo voy a ir del norte No te lo voy a dejar de pasar de la tarde No me duele tanto el tiempo pero No me duele tanto el tiempo Tú me ganaste en tu lado No me duele tanto el tiempo pero no Quiero pedirte perdón Tengo una herida por amor Quiero pedirte Oh, oh, oh Quiero pedíra Oh, oh, oh Tengo que hacer para que vuelva Tengo que hacer para que vuelva Tengo que calmarte con el mundo Para que la vida me devuelva Tengo que hacer para que vuelva Tengo que acwaterar para que vuelva Tengo que despertar y lo siento Dejo que dame esto es que yo Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Me duele tanto a recordar, me duele tanto el corazón Quiero pedirte perdón, pedirte perdón Tengo una herida que se da, tengo una herida por amor Quiero pedirte perdón, no quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón